Y en este caso, como bien adelantaba el amigo Verdulero acerca de las heladas y de lo que es la buena alimentación, nosotros vamos a ir a la otra parte de la vida sana que uno puede tener en esta etapa. Porque hablamos del entrenamiento y particularmente de cuál es la incidencia en el frío, o del frío en el entrenamiento al aire libre. Es peligroso entrenar al aire libre en días fríos. Es una buena excusa, se lo vamos a preguntar al profe David Fernández, que es realmente el que sabe. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido a la segunda edición del 4. Agustín y Maru los saludan. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo estás Agustín? ¿Cómo están Maru? Hola, hola. Bien, calculo que el frío es una excusa, se puede entrenar en días fríos, hay que sostenerlo. Sí, mirá, en realidad es más una excusa, digamos. Tanto como el frío como en el calor, si no tomamos los recaudos necesarios, puede perjudicarnos. Bueno, así que, y hoy más, que con la actualización de Rob, esas cosas, yo creo que pasa a ser una excusa solamente. Entonces, ¿descartamos la peligrosidad de entrenar en días fríos? Sí, sí, es totalmente descartada. Siempre y cuando se tomen los recaudos, como te decía anteriormente, es necesario, ¿no? Y David, te quiero preguntar, porque vos sos alguien que trabaja hace muchos años en la salud física, sobre todo más que en el entrenamiento, ¿por qué es importante entrenar cuando hace frío y sobre todo ahora en otoño, invierno? Pienso yo rápidamente en no enfermarte. Sí, en realidad tiene, si bien el hecho principal, digamos, de no producir una desadaptación del impulso con el que lo veníamos haciendo, ya que si dejamos de estimular capacidades, obviamente se van a venir abajo, por decirlo de manera grosera. Pero más que nada, estimular el sistema inmunológico, ¿no? Aumentar la defensa. Es una época que tiende a enfermarse un poquito más los chicos, el tema del colegio, la gente grande con el tema del trabajo. Pero que si estamos en actividad, como te decía anteriormente, con los recaudos necesarios, es muy beneficioso y vamos a invertir, digamos, tiempo en nuestra salud y no tener que estar gastando dinero, digamos, en otras cosas, remedio, consulta a los médicos, ¿no? Te pregunto también porque hay mucha gente que no empezó a entrenar y dice, ahora tengo tiempo en otoño. ¿Cuál es la recomendación para aquel que se va a alargar ahora, en esta etapa? ¿Va a empezar a entrenar? Y más que nada, lo primero que nosotros recomendamos es que lo haga con un profesional, digamos, el tema, porque el profesional lo va a llevar de manera adecuada. No está bueno tampoco que si no hizo nada durante las temperaturas agradables, se largue a hacerlo de lleno o en esta época, ¿no? Entonces, siempre recomendamos hacerlo capaz que de manera indoor, por decirlo así, o en lugares cerrados, hasta lograr una adaptación física y después alargarse un poquito al aire libre, ya que es una temperatura traicionera, ¿no? David, hablando justamente de esto, y sé que lo vas a recomendar, porque entrenar temprano a la mañana incluso está buenísimo, porque sé que decís que energiza y arrancás el día de otra manera también. Sí, así es, totalmente. Soy una de las personas que está convencido de que entrenar en la primera hora tiene otra satisfacción, otro rendimiento, otra respuesta en cuanto al rendimiento, en cuanto a la energía, en cuanto a la manera de encarar el día, ¿no? Ok. Así que lo recomiendo al 100%. Aunque hagan 2 o 3 grados bajo cero, se entren igual. Sí, o sea, en esta época capaz que si tenemos el tiempo para hacerlo un poquito más tarde, cuando la temperatura sube un poquito más, bueno, hacerlo, digamos, en una hora que sea más confortable. Pero por experiencia propia tengo entendido, digamos, que las horas más tempranas como que no está tan baja la temperatura como las 8 y 9 de la mañana, ¿no? Sin lugar a dudas. Y es un gran consejo, pensando obviamente en esta etapa. Profe, le agradecemos como siempre la amabilidad y esta charla.